FUSIÓN 4 La endodoncia es la parte de la odontología que se encarga del tratamiento de los conductos dentales, es decir, el diente está formado, ya anteriormente hemos hablado de la anatomía del diente, de cómo está formado, de las relaciones que hay entre el periodonto y el diente. Hoy vamos a explicar un poquito, dentro de esos componentes, lo importante el día de hoy es la pulpa. La pulpa es lo que la gente conoce normalmente como el nervio del diente y es el encargado, bueno, primero que nada, la pulpa se encuentra dentro de las raíces. Los dientes pueden tener de una a tres raíces. Entonces, para cada raíz hay una extensión de la pulpa y la pulpa es la encargada de transmitir el dolor, el calor, el frío, el tacto. Todo esto son estímulos que la pulpa recibe y se encarga de transmitirlo. La respuesta única de la pulpa que existe es una sensación de dolor, una sensación de sensibilidad y esto es lo que al paciente cuando llega a la clínica se presenta por estas molestias. Entonces, lo que nos permite al dentista a diferenciar en el momento si hay necesidad de hacer un tratamiento de conducto o si son otros tratamientos sencillos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas personas padecen de bruxismo, padecen de pérdidas o fracturas del esmalte y eso también puede causar una sensibilidad en el diente, ya sea al frío o al calor, con los alimentos azucarados, inclusive solo la formación de placa y al removerla en una limpieza. Todo esto puede causar una sensibilidad. Entonces, en el momento que el paciente se presenta a la consulta, nosotros podemos distinguir, hacer una diferencia con diferentes pruebas para probar la pulpa y esperar una respuesta de ella. De acuerdo a la respuesta de la pulpa, nosotros decidimos si hacemos un tratamiento de conducto o si hay una respuesta más sencilla. Es decir, que esto es cuando el paciente ya no tiene el último remedio, por decir así. Pues, tenés bastante inflamación, sentís bastante molestia, entonces la mejor opción es que vayan donde ustedes y ustedes vienen y me dicen y practican endodoncia. Luego que un paciente se somete a esto, porque digamos que la extracción o tal vez demasiado tiene lastimado la muela, ¿cuánto tiempo de recuperación tiene el paciente respecto a esto? Bueno, ok, varias cositas según lo que mencionabas. Lo primero es cierto, el último recurso para realizar en un diente debe ser la endodoncia, debe ser el último recurso. No debemos bajo ningún punto hacer una endodoncia que no esté afectada. En algunos casos, muy excepcionales, se hace el tratamiento de conducto cuando necesitamos hacer, cuando hay algún problema protésico, por razones protésicas. Pero realmente la endodoncia se debe hacer solo y cuando se ve afectada la pulpa. Es decir, hay una caries muy profunda que está afectando a la pulpa o en algunos casos cuando se hacen tratamientos dentales muy profundos y la pulpa presenta algo que se llama una pulpitis. La pulpitis no es más que la inflamación de la pulpa. Igual, la pulpa es un tejido blando y este tejido blando está dentro de una estructura completamente dura, rígida, que es el diente. Igual, cuando nosotros, por ejemplo, nos damos un golpe en la cabeza y hay una inflamación, no hay para dónde salir, entonces esa presión genera dolor. Y ese dolor es lo que se conoce como pulpitis, es la inflamación. Eso puede ser reversible o irreversible. Cuando esto es irreversible, se hace la endodoncia. Cuando nosotros hacemos la endodoncia, el paciente inmediatamente que hacemos la endodoncia está perfecto. No hay necesidad de un descanso, de algún tratamiento específico, de alimentación específica. La endodoncia es un tratamiento bien sencillo, que normalmente puede tomar entre 40 minutos a una hora y el fin del tratamiento será normalmente, y es importante lo que preguntaba, normalmente cuando se termina el tratamiento de endodoncia, el tratamiento de conductos, es necesario colocar una corona para rehabilitar el diente. Esto no es en todos los casos. Hay piezas que son unirradiculares como las piezas anteriores y en este caso las piezas unirradiculares, es decir, el acceso al diente, si la caries que se hizo o por una pulpitis, por alguna razón específica, se ha hecho un acceso al diente muy pequeño, es decir, no se ha gastado mucho diente, no hay necesidad de hacer corona. Y como decía antes, el último recurso para el tratamiento siempre va a ser, solo que haya habido una caries muy profunda, solo que haya habido un tratamiento necesario, se hace la endodoncia de otra forma, no. Perfecto. Me llama la atención, doctora, que menciona que esto viene por las caries muy profundas, entonces es ahí donde recalcamos la importancia de lo que es el cuido de nuestra salud bucal, que normalmente no todas las personas tienen la costumbre de ir al odontólogo a revisar cómo están, y cuando hay una carie no se hace la restauración inmediata, es ahí donde está la importancia, pero imagínense, llegar ya hasta el medio donde llegar a un tratamiento, para ver si se logra rescatar lo que es la pieza, ya es algo bastante extremo. Creo que toma bastante tiempo, ¿verdad?, para que la pieza dental llegue hasta ese momento. Claro, cuando la bacteria está trabajando sobre el diente, tarda mucho, mucho tiempo, porque el tejido del esmalte es completamente mineralizado, y a la bacteria le tarda mucho tiempo en formar una caries. Cuando llega a la dentina, que es la capa que se encuentra antes de la pulpa, antes del nervio del diente, sí puede trabajar un poco más rápido, porque los túbulos, el líquido que está en los túbulos, y la apertura que hay de los túbulos, por muy pequeño que sea, permite que hayan estímulos a la pulpa, inclusive la pulpa no es solo como la presentamos, creo que teníamos unas imágenes ahí que podíamos ver la forma de la pulpa, no está solamente encapsulada en un área, también tiene extensiones a los túbulos de la dentina. Entonces, si la bacteria alcanza a esta área, ha trabajado mucho, mucho tiempo para llegar a esa caries. Por eso lo que decías es súper importante, que el paciente vaya cada seis meses a su dentista, que haga un chequeo, porque las personas tienden a confundir, piensan que cuando no hay dolor, no hay caries, y la caries duele solo cuando está cercana a pulpa, cuando hay una dentina expuesta. Entonces, sí, pueden ser caries. En otros casos, hay necesidad de hacer las endodoncias. ¿Por qué? Porque se fractura el diente, pero por caries muy grandes o por algún accidente, y la única forma de poder restaurar es removiendo la pulpa porque ya fue afectada. Pero siempre, siempre tiene que haber afección directa a la pulpa, nunca se va a hacer una endodoncia si no está afectada. Doctora, estamos hablando de caries, así como tal, pero podría decirse que la manera en cómo nosotros nos cepillamos los dientes también puede llegar a causarnos algún malestar, nos podemos lastimar algo si cepillamos de manera incorrecta los dientes. Claro. Hablábamos la vez anterior sobre bruxismo, sobre otros pacientes que tienden a apretar su diente, en pacientes que tienen casos específicos como melogenesis imperfecta, o hipoplasea el esmalte, en los cuales el diente no está completamente mineralizado. Entonces, si nosotros ocupamos el cepillo de una forma, cepillamos muy fuerte, especialmente a nivel, a la orilla de las encías, donde el esmalte es mucho más delgado, podemos crear un desgaste. Puede perderse el esmalte y esto causa sensibilidad. Entre el esmalte, a medida que el esmalte se desgasta, no solo ocurre por el cepillo, solamente por el cepillo no podemos crear ese nivel de desgaste. Pero hay muchos hábitos que las pacientes pueden tener, que van creando ese desgaste y el cepillo coopera para esto. Perfecto. Entonces, agradecemos a la doctora Carolina que ha venido con nosotros. Ya este es tu momento de relax. Ya va de vacaciones, ya va tranquilita. ¿Qué vas a hacer, Carol, para romper el estrés y todo esto? ¿Qué vas a hacer en estos días, Lidia? Hoy trabajar. Hoy trabajar. Bueno, dice ya. Ya estamos casi a días de salir de vacaciones. Esperamos que te vaya muy bien. Gracias. Disfrute estos días que te desestres. Y vamos a ver esa foto en la bicicleta. Deja la bicicleta y andate a la playa. Mira lo que le estoy diciendo. No, andate a la playa en bicicleta. Es el día de hoy en bicicleta a la playa. Ahí en tanto. Ya lo ha hecho, te cuento. Ya lo ha hecho. Y hasta San Juan del Sur se ha ido y todas estas cosas. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando con Carol, pero después de la pausa tenemos otras entrevistas de mucha importancia para cada uno de ustedes. Pero antes, nos vamos a una pausa comercial. Gracias.